Bien, continuamos acá en su programa de mañana. Han visto las orientaciones de personas autorizadas, de voz autorizada, en torno a todo este caso que es muy preocupante a nivel mundial, el coronavirus. Vamos ahora en este momento a escuchar a nuestro compañero Francis Rodríguez y el tiempo de él tratarnos lo que nos trae hoy. Adelante Francis, buenos días. La verdad es que no nos sorprende que República Dominicana, en los aspectos más preocupantes de la humanidad hoy día, tenga una forma un tanto suave o jocosa de tratar los temas. Y eso es lo que hace diferente a los dominicanos del resto del mundo, yo digo, porque nosotros somos muy altruistas y a cada cosa le sacamos partida y nos la ingeniamos para incluso sobrellevar lo que nos preocupa. Pero debo definitivamente que iniciar reconociendo el valor de la mujer, la importancia que tiene de que cada ser humano, hombre o mujer, reconozca el valor de ser ser humano. Y la mujer tiene que autoanalizarse cuál es su valor como mujer y los hombres tenemos que organizarnos mejor para saber que como seres humanos tenemos las mismas condiciones en derechos y oportunidades. Y para todos se nos computa un derecho fundamental que es respeto a la vida. Y espero que en ese análisis que haga cada mujer del valor de ser mujer, el valor de ser ser humano, encuentre sus respuestas que no creo que ninguno de nosotros pudiéramos recomendar a menos que usted reflexione. De saberse ser humano, de saberse ser humano, saberse un ente de derechos al igual que los hombres, al votar, a elegir, a ser elegida, en fin. Sin todos los derechos, sin sujeción a nada, esos que están contenidos en la constitución, usted, la mujer también, es como poseedora de ello. Y es una garantía que debemos hacerlo a cada momento. En el ámbito político nacional, ya hemos visto que a raíz de la crisis política planteada por la suspensión y posterior colocación de fecha, que es el próximo domingo, de las elecciones municipales, malogradas elecciones municipales, y que los líderes de los principales partidos coligieran en un diálogo nacional para encontrar salida, ya que constitucionalmente ni legalmente tenemos una fórmula para abordar un tema cuando la Junta tomó la decisión de suspender las elecciones nacionales. Esto así porque, a lo más que ha llegado la ley, advirtiendo una situación de impugnación o de una mesa en específico, se puede planificar posterior unas elecciones específicamente donde está impugnada y donde se ha acogido la impugnación para que sea una extraordinaria. Y estas que tenemos, que son nacionales, que la Junta en principio no tiene la facultad para hacerlo, si no es producto de una decisión de un juez, pero se supone que si este es el órgano que proporcionalmente tiene el deber de hacerlo, entonces se sume como una especie de derecho de que esta pueda suspenderla. Pero mientras se corrige en el futuro la debilidad de qué podría hacerse para casos como este, El diálogo, en lo particular para mí, debió ser la vía más expedita, pero con los actores políticos, con la Junta y con el Estado sin excepción, sin exclusión. Allí ya vimos la expresión o lo que ha generado esa suspensión donde ha levantado el pueblo no partidista y ha salido a las calles, incluso tomando preponderancia por encima de los partidos que debiéramos de estar promoviendo y advirtiendo soluciones para el bien de la democracia. Pero se liga a este sentir, este movimiento social que gracias a Dios los jóvenes están tomando partida. Nuestra crítica al relato de una muerte anunciada que ya habíamos hecho, producto de la garantía que le habían hecho por la Junta Central Electoral y que finalmente no se cumplieron. Ahora, la fórmula planteada por el gobierno de llevar a un órgano como el mediador donde participan y ya estaban definidos los mismos actores que participaron en el caso de corrupción de Punta Catalina, pero peor aún, que su articulado y su conformación solo le da facultad como un órgano consultivo del poder ejecutivo en el ejercicio y administración de lo público. No para abordar temas como este. Hay quienes piensan que ellos son los que deben estar porque son los que manejan la economía, pero precisamente eso han sido cómplices del gobierno en muchos casos y entre ellos Punta Catalina. Los jóvenes abandonan y de forma muy peculiar, felicito a esa joven porque veo que tiene mucho nivel y mucho conocimiento del orden parlamentario y agradeció en todo momento y dejaron una impronta en un escrito si no iban a tener voz ni voto. Observación. Pero hay algunos, Fran, hay algo de lo del escrito, del documento que dejan. Hay algunas cosas que no son posibles, que se den de las que ellos ponen, que son un tanto, vamos a decir. Pero para eso es el diario. Recuérdate que las propuestas serán discriminadas en su momento y se le hará la salvedad de cuáles son viables y cuáles no, porque tampoco podríamos exigir que se haga o se exometa a alguien a lo imposible. Exacto. Es decir, que eso debemos estar claro. Pero por lo pronto, el ejercicio, la intención y la participación es importante. Y es lo que yo reconozco. Y si ya sabemos que por ley, por constitución, este órgano no compete tratar asuntos de crisis política donde el liderazgo se desune cuando debemos estar todos unidos es como un plan de aventajar y de dividir cuando una oposición ha tenido la certeza de luchar en contra del flagelo de la malversación y la corrupción electoral que se produjo el 15 como en el 6. Esperamos que la sociedad vuelva y le insto a que regrese a buscar, un momentito a buscar una solución de lo que la sociedad conoce de forma activa y pasiva. Vamos a votar con entusiasmo. Estamos participando y tendrán la oportunidad de elegir sus autoridades nuestras autoridades municipales. Y es mi propuesta y aquí en San Francisco de Macorís hagamos el cambio. Tenemos que demostrar civismo e entusiasmo. En respecto a una situación que he dado seguimiento del gobierno precisamente utilizando el 27 de febrero donde se hacen múltiples ascenso que bueno que los policías estén siendo ascendidos y las fuerzas armadas pero que momento utiliza el gobierno donde hay un presupuesto que no soporta más carga pero también hay una comunicación por favor pónmela ahí en la pantalla Israel esa de Hacienda solicitando e indicándole que José Ramón Peralta le hacía una propuesta de 464 exoneraciones ustedes están escuchando a igual número de oficiales y alistado digo oficiales y altos oficiales exoneraciones en este momento cuando hay un presupuesto deficitario un presupuesto donde no tenemos forma de garantizar eso que busca el gobierno en estos momentos con eso y a la vez el aumento como si buscaran de forma aviesa un apoyo familiar de los policías y miembros de las fuerzas armadas lo cual hace tiempo se le había indicado en el 2012 de que se le iba a aumentar ahora ahora que pena pues lo dejo con la última con la propuesta de que vayamos a votar y tengamos en cuenta estos pasos que está dando el gobierno y que en todas luces en ninguno de los aspectos de trastorno a las pasadas elecciones ha estado ausente porque él es el jefe de las fuerzas armadas que hoy lo están ratificando con exoneraciones y aumento a una cantidad de 8 mil ciento sesenta y tres miembros felicidades a ellos pero al pueblo ojo que busca el estado con estos aumentos en elecciones en esto hace chau chau chau